El Día del Amor y la Amistad El Día del Amor es un truco de marketing de las grandes empresas solamente para vender chocolates, flores, peluches y demás estupideces. Sin mencionar que el chocolate está más carísimo que la repugnada madres ni siquiera el kilo de carne es tan caro. Ya en serio, dejen de creer en esas estupideces que son puras nubes sensuales. Y mejor usen ese dinero para comprarse juegos en este año. El amor no existe, todo uso de la media naranja es un mito sin sentido, al igual que el amor a primera vista, no existe, y tampoco existe eso de ser felices por siempre. Claro, felices por siempre hasta que el aburrimiento no se pare. O también hasta que el dinero se termine. El amor no es real, el amor es solo algo que existe en los cuentos de princesas, donde los personajes viven felices para siempre. Aquí en la vida real no pasa eso. El amor es como ir a un casino y apostar todo tu dinero, esperando a ganar algún día. Día que jamás llegará. Ahora mismo tengo una caja llena de chocolates Ferrero Rocher que me costó un ojo de la cara para regalárselo a mi novia. Ah claro, se me olvidó mencionar que no tengo novia y que no creo en el amor. Al final creo que me los voy a tener que comer todos yo solo ya que nadie quiere estar conmigo. Mejor no pregunten cómo los conseguí xdxd. Probablemente me agarre un ataque después de comer todos estos bombones, pero me vale. En fin, les deseo mucha suerte y muchos chocolates. Sobre todo los chocolates, que son lo único bueno del San Valentín.